capítulo xxiii y habló jehová á moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles las solemnidades de jehová las cuales proclamaréis santas convocaciones aquésta serán mis solemnidades seis días se trabajará y el séptimo día sábado de reposo será convocación santa ninguna obra haréis sábado es de jehová en todas vuestras habitaciones estas son las solemnidades de jehová las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos en el mes primero a los catorce del mes entre las dos tardes pascua es de jehová y a los quince días de este mes es la solemnidad de los ácimos a jehová siete días comeréis ácimos y el primer día tendréis santa convocación ninguna obra servil haréis y ofreceréis a jehová siete días ofrenda encendida el séptimo día será santa convocación ninguna obra servil haréis y habló jehová á moisés diciendo habla á los hijos de israel y diles cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy y cegareis su mies traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega el cual mecerá el homer delante de jehová para que seáis aceptos el siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote y el día que ofrezcáis el homer ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto á jehová y su presente será dos décimas de flor de harina amasada con aceite ofrenda encendida á jehová en olor suavísimo y su libación de vino la cuarta parte de un hin y no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro dios estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado desde el día en que ofrecistes el homer de la ofrenda mesida siete semanas cumplidas serán hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis cincuenta días entonces ofreceréis nuevo presente á jehová de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida que serán de dos décimas de flor de harina cocidos con levadura por primicias á jehová y ofreceréis con el pan siete corderos de un año sin defecto y un becerro de la vacada y dos carneros serán holocausto á jehová con su presente y sus libaciones ofrenda encendida de suave olor á jehová ofreceréis además un macho cabrío por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de pases y el sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de jehová con el pan de las primicias y los dos corderos serán cosa sagrada de jehová para el sacerdote y convocaréis en este mismo día os será santa convocación ninguna obra servil haréis estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades y cuando cegareis la miez de vuestra tierra no acabarás de cegar el rincón de tu asa ni espigarás tu ciega para el pobre y para el extranjero la dejarás yo jehová vuestro dios y habló jehová á moisés diciendo habla á los hijos de israel y diles en el mes séptimo al primero del mes tendréis sábado una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación ninguna obra servil haréis y ofreceréis ofrenda encendida a jehová y habló jehová a moisés diciendo empero a los diez de este mes séptimo será el día de las expiaciones tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a jehová ninguna obra haréis en este mismo día porque es día de expiaciones para reconciliaros delante de jehová vuestro dios porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de sus pueblos y cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día yo destruiré la tal persona de entre su pueblo ninguna obra haréis estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones sábado de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los nueve del mes en la tarde de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado y habló jehová a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles a los quince días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a jehová por siete días el primer día habrá santa convocación ninguna obra servil haréis siete días ofreceréis ofrenda encendida a jehová el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a jehová es fiesta ninguna obra servil haréis estas son las solemnidades de jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a jehová holocausto y presente sacrificio y libaciones cada cosa en su tiempo además de los sábados de jehová y además de vuestros dones y a más de todos vuestros votos y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que daréis a jehová empero a los quince del mes séptimo cuando hubieres allegado el fruto de la tierra haréis fiesta a jehová por siete días el primer día será sábado sábado será también el octavo día y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso ramos de palmas y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos y os regocijaréis delante de jehová vuestro dios por siete días y le haréis fiesta a jehová por siete días cada año será estatuto perpetuo por vuestras edades en el mes séptimo la haréis en cabañas habitaréis siete días todo natural de israel habitará en cabañas para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de israel cuando los saqué de la tierra de egipto yo jehová vuestro dios así habló moisés a los hijos de israel sobre las solemnidades de jehová fin del capítulo veintitrés capítulo veinticuatro del libro de levítico versión reina valera esta grabación para libri box está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo veinticuatro y habló jehová a moisés diciendo manda a los hijos de israel que te traigan aceite de olivas claro molido para la luminaria para hacer arder las lámparas de continuo fuera del velo del testimonio en el tabernáculo del testimonio las aderezará aarón desde la tarde hasta la mañana delante de jehová de continuo estatuto perpetuo por vuestras edades sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de jehová y tomarás flor de harina y cocerás de ella doce tortas cada torta será de dos décimas y has de ponerlas en dos órdenes seis en cada orden sobre la mesa limpia delante de jehová pondrás también sobre cada orden incienso limpio y será para el pan por perfume ofrenda encendida á jehová cada día de sábado lo pondrá de continuo en orden delante de jehová de los hijos de israel por pacto sempiterno y será de aarón y de sus hijos los cuales lo comerán en el lugar santo porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a jehová por fuero perpetuo en aquella sazón el hijo de una mujer israelita el cual era hijo de un egipcio salió entre los hijos de israel y el hijo de la israelita y un hombre de israel riñeron en el real y el hijo de la mujer israelita pronunció el nombre y maldijo entonces le llevaron á moisés y su madre se llamaba selomith hija de drivi de la tribu de dan y y pusiéronlo en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de jehová y jehová habló á moisés diciendo saca al blasfemo fuera del real y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación y a los hijos de israel hablarás diciendo cualquiera que maldijere a su dios llevará su iniquidad y el que blasfemare el nombre de jehová ha de ser muerto toda la congregación lo apedreará así el extranjero como el natural si blasfemare el nombre que muera asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte y el que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal y el que causare lesión en su prójimo según hizo así le sea hecho rotura por rotura ojo por ojo diente por diente según la lesión que habrá hecho á otro tal se hará á él el que hiere algún animal ha de restituirlo mas el que hiere de muerte a un hombre que muera un mismo derecho tendréis como el extranjero así será el natural porque yo soy jehová vuestro dios y habló moisés a los hijos de israel y ellos sacaron al blasfemo fuera del real y apedreáronlo con piedras y los hijos de israel hicieron según que jehová había mandado a moisés fin del capítulo 24 capítulo 25 del libro de levítico versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett capítulo 25 y jehová habló á moisés en el monte de sinaí diciendo habla a los hijos de israel y diles cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy la tierra hará sábado a jehová seis años sembrarás tu tierra y seis años podarás tu viña y cogerás sus frutos y el séptimo año la tierra tendrá sábado de holganza sábado á jehová no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña lo que de suyo se naciere en tu tierra cegada no lo cegarás y las uvas de tu viñedo no vendimiarás año de holganza será á la tierra mas el sábado de la tierra os será para comer a ti y a tu siervo y a tu sierva y a tu criado y a tu extranjero que morare contigo y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer y te has de contar siete semanas de años siete veces siete años de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte cuarenta y nueve años entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo a los diez del mes el día de la expiación haréis pasar la trompeta por vuestra tierra y santificaréis el año cincuenta y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores este os será jubileo y volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia el año de los cincuenta años os será jubileo no sembraréis ni cegaréis lo que naciere de suyo en la tierra ni vendimiaréis sus viñedos porque el jubileo santo será a vosotros el producto de la tierra comeréis en este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión y cuando vendierais algo a vuestro prójimo o compraréis de mano de vuestro prójimo no engañe ninguno a su hermano conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti conforme a la multitud de los años aumentarás el precio y conforme a la disminución de los años disminuirás el precio porque según el número de los rendimientos te ha de vender él y no engañe ninguno a su prójimo mas tendrás temor de tu dios porque yo soy jehová vuestro dios ejecutad pues mis estatutos y guardad mis derechos y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros y la tierra dará su fruto y comeréis hasta hartura y habitaréis en ella con seguridad y si dijéreis qué comeremos el séptimo año he aquí no hemos de sembrar ni hemos de coger nuestros frutos entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y hará fruto por tres años y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno hasta que venga su fruto comeréis del añejo y la tierra no se venderá rematadamente porque la tierra mía es que vosotros peregrinos y extranjeros sois para conmigo por tanto en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis redención a la tierra cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión vendrá el rescatador su cercano y rescatará lo que su hermano hubiere vendido y cuando el hombre no tuviere rescatador si alcanzare su mano y hallare lo que basta para su rescate entonces contará los años de su venta y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión mas si no alcanzare su mano lo que basta para que vuelva a él lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión y el varón que vendiere casa de morada en ciudad cercada tendrá facultad de redimirla hasta acabarse el año de su venta un año será el término de poderse redimir y si no fuere redimida dentro de un año entero la casa que estuviera en la ciudad murada quedará para siempre por de aquel que la compró y para sus descendientes no saldrá en el jubileo mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como una asa de tierra tendrán redención y saldrán en el jubileo pero en cuanto a las ciudades de los levitas siempre podrán redimir los levitas las casas de las ciudades que poseyeren y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo por cuanto las casas de las ciudades de los levitas es la posesión de ellos entre los hijos de Israel mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá porque es perpetua posesión de ellos y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti tú lo ampararás como peregrino y extranjero vivirá contigo no tomarás usura de él ni aumento mas tendrás temor de tu dios y tu hermano vivirá contigo no le darás tu dinero a usura ni tu vitualla a ganancia yo jehová vuestro dios que os saqué de la tierra de egipto para daros la tierra de canaán para ser vuestro dios y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti no le harás servir como siervo como criado como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá entonces saldrá de contigo él y sus hijos consigo y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de egipto no serán vendidos a manera de siervos no te enseñorearás de él con dureza mas tendrás temor de tu dios así tu siervo como tu sierva que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor de ellos compraréis siervos y siervas también compraréis de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de los que del linaje de ellos son nacidos en vuestra tierra que están con vosotros los cuales tendréis por posesión y los poseeréis por juro de heredad para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria para siempre os serviréis de ellos en pero en vuestros hermanos los hijos de israel no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza y si el peregrino o extranjero que está contigo adquiriese medios y tu hermano que está con él empobreciere y se vendiere al peregrino o extranjero que está contigo o a la raza de la familia del extranjero después que se hubiere vendido podrá ser rescatado uno de sus hermanos lo rescatará o su tío o el hijo de su tío lo rescatará o el cercano de su carne de su linaje lo rescatará o si sus medios alcanzaren él mismo se redimirá y contará con él el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo y ha de apreciarse el dinero de su venta conforme al número de los años y se hará con él conforme al tiempo de un criado asalariado si aún fueren muchos años conforme a ellos volverá para su rescate del dinero por el cual se vendió y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo entonces contará con él y devolverá su rescate conforme a sus años como con tomado a salario anualmente hará con él no se enseñorará en él con aspereza delante de tus ojos mas si no se redimiere en esos años en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él porque mis siervos son los hijos de israel son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de egipto yo jehová vuestro dios fin del capítulo 25 capítulo 26 del libro de levítico versión reina valera esta grabación para libre box está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 26 no haréis para vosotros ídolos ni escultura ni os levantaréis estatua ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella porque yo soy jehová vuestro dios guardad mis sábados y tened en reverencia mi santuario yo jehová si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus producciones y el árbol del campo dará su fruto y la trilla os alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la cementera y comeréis vuestro pan en hartura y habitaréis seguros en vuestra tierra y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra y no pasará por vuestro país la espada y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a cuchillo delante de vosotros y cinco de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a cuchillo delante de vosotros porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros y comeréis lo añejo de mucho tiempo y sacaréis fuera lo añejo a causa de lo nuevo y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro dios y vosotros seréis mi pueblo yo jehová vuestro dios que os saqué de la tierra de egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar el rostro alto empero si no me oyereis ni hicieres todos estos mis mandamientos y si abominares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis derechos no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto yo también haré con vosotros esto enviaré sobre vosotros terror extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma y sembraréis en balde vuestra simiente porque vuestros enemigos la comerán y pondré mi ira sobre vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga y si aún con estas cosas no me oyereis yo tornaré a castigaros siete veces más por vuestros pecados y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza y tornaré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como metal y vuestra fuerza se consumirá en vano que vuestra tierra no dará su esquilmo y los árboles de la tierra no darán su fruto y si anduvieres conmigo en oposición y no me quisierais oír yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten los hijos y destruyan vuestros animales y os apoquen y vuestros caminos sean desiertos y si con estas cosas no fuereis corregidos sino que anduvieres conmigo en oposición yo también procederé con vosotros en oposición y os heriré aún siete veces por vuestros pecados y traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto y os recogeréis á vuestras ciudades mas yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo cuando yo os quebrantar el arrimo del pan coserán diez mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os hartaréis y si con esto no me oyereis mas procedieres conmigo en oposición yo procederé con vosotros en contra y con ira y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados y comeréis las carnes de vuestros hijos y comeréis las carnes de vuestras hijas y destruiré vuestros altos y talaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará y pondré vuestras ciudades en desierto y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume yo asolaré también la tierra y se pasmarán de ella vuestros enemigos que en ella moran y a vosotros os esparciré por las gentes y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y yermas vuestras ciudades entonces la tierra holgará sus sábados todos los días que estuviere asolada y vosotros en la tierra de vuestros enemigos la tierra descansará entonces y gozará sus sábados todo el tiempo que estará asolada holgará lo que no holgó en vuestros sábados mientras habitabais en ella y a los que quedaren de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja movida los perseguirá y huirán como de cuchillo y caerán sin que nadie los persiga y tropezarán los unos en los otros como si huyeran delante de cuchillo aunque nadie los persiga y no podréis resistir delante de vuestros enemigos y pereceréis entre las gentes y la tierra de vuestros enemigos os consumirá y los que quedaren de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición yo también habré andado con ellos en contra y los habré metido en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado y yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra que la tierra estará desamparada de ellos y holgará sus sábados estando yerma a causa de ellos mas entre tanto se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis derechos y tuvo el alma de ellos fastidio de mis estatutos y aún con todo esto estando ellos en tierra de sus enemigos yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos invalidando mi pacto con ellos porque yo Jehová soy su Dios antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las gentes para ser su Dios yo Jehová estos son los decretos derechos y leyes que estableció jehová entre sí y los hijos de israel en el monte de sinaí por mano de moisés capítulo veintisiete del libro de levítico versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett capítulo veintisiete y habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno hiciere especial voto a Jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir así será tu estimación en cuanto al varón de veinte años hasta sesenta tu estimación será cincuenta ciclos de plata según el ciclo del santuario y si fuere hembra la estimación será treinta ciclos y si fuere de cinco años hasta veinte tu estimación será respecto al varón veinte ciclos y a la hembra diez ciclos y si fuere de un mes hasta cinco años tu estimación será en orden al varón cinco ciclos de plata y por la hembra será tu estimación tres ciclos de plata mas si fuere de sesenta años arriba por el varón tu estimación será quince ciclos y por la hembra diez ciclos pero si fuere más pobre que tu estimación entonces comparecerá ante el sacerdote y el sacerdote le pondrá taza conforme a la facultad del votante le impondrá taza el sacerdote y si fuere animal de que se ofrece ofrenda a jehová todo lo que se diere de él a jehová será santo no será mudado ni trocado bueno por malo ni malo por bueno y si se permutare un animal por otro él y el dado por él en cambio serán sagrados y si fuere algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a jehová entonces el animal será puesto delante del sacerdote y el sacerdote lo apreciará sea bueno o sea malo conforme a la estimación del sacerdote así será y si lo hubieren de redimir añadirán su quinto sobre tu valuación y cuando alguno santificare su casa consagrándola a jehová la apreciará el sacerdote sea buena o sea mala según la apreciare el sacerdote así quedará mas si el santificante redimiere su casa añadirá a tu valuación el quinto del dinero de ella y será suya y si alguno santificare de la tierra de su posesión a jehová tu estimación será conforme a su sembradura un homer de sembradura de cebada se apreciará en cincuenta ciclos de plata y si santificare su tierra desde el año del jubileo conforme a tu estimación quedará mas si después del jubileo santificare su tierra entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo y se rebajará de tu estimación y si el que santificó la tierra quisiere redimirla añadirá a tu estimación el quinto del dinero de ella y quedarase para él mas si él no redimiere la tierra y la tierra se vendiere a otro no la redimirá más sino que cuando saliere en el jubileo la tierra será santa a jehová como tierra consagrada la posesión de ella será del sacerdote y si santificare alguno a jehová la tierra que él compró que no era de la tierra de su herencia entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo y aquel día dará tu señalado precio cosa consagrada a jehová en el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró cuya es la herencia de la tierra y todo lo que apreciares será conforme al ciclo del santuario el ciclo tiene veinte óbolos empero el primogénito de los animales que por la primogenitura es de jehová nadie lo santificará sea buey ó oveja de jehová es mas si fuere de los animales inmundos lo redimirán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella su quinto y si no lo redimieren se venderá conforme a tu estimación pero ninguna cosa consagrada que alguno hubiere santificado a jehová de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión no se venderá ni se redimirá todo lo consagrado será cosa santísima a jehová cualquier anatema cosa consagrada de hombres que se consagrare no será redimido indefectiblemente ha de ser muerto y todas las décimas de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de jehová son es cosa consagrada a jehová y si alguno quisiere redimir algo de sus décimas añadirá su quinto a ello y toda décima de vacas o de ovejas de todo lo que pasa bajo la vara la décima será consagrada a jehová no mirará si es bueno o malo ni lo trocará y si lo trocare ello y su trueque serán cosas sagradas no se redimirá estos son los mandamientos que ordenó jehová á moisés para los hijos de israel en el monte de sinaí fin del libro de levítico narrado por claudia barrett vocical.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!